Hola, soy la periodista Isidora Lucero y hoy nos encontramos en el Estadio Guillermo Saavedra. Hola, soy Mauro García y estamos en el Campeonato de Fútbol organizado por la Colmún de Arrancagua. Todos los liceos y colegios estarán participando durante una semana para llevarse el trofeo. Veamos la participación de los estudiantes y acompáñenos en esta noticia. La Colmún de Arrancagua organizó distintos torneos en diferentes disciplinas deportivas para lograr una mayor participación de todos los alumnos de la comuna. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de participar en este campeonato. Yo en lo personal, el primer año que estoy en este colegio, el Liceo Tecnológico Minero Bernardo Jillo, llevamos una racha de ocho partidos invictos. El partido pasado pudimos golear 6-0, así que es una buena instancia para los muchachos que se puedan desarrollar, no solo a nivel futbolístico, físico, sino también sociabilizar y generar unión de grupos y algunos objetivos más en conjunto, que es lo que esperamos nosotros como profesores frente a nuestro arte. Estos dos equipos han entregado toda la cancha, pero el Liceo Diego Portales está ganando 4-1. Veamos cómo va a terminar este partido. El desarrollo deportivo en los estudiantes logra un estado físico óptimo, permitiendo a alumnos más sanos y con menos probabilidades de enfermarse. Hoy se enfrentaron el Liceo Diego Portales y el Liceo Jorge Alessandro. Veamos qué opinan sus jugadores sobre el campeonato. Bueno, el campeonato lo encuentro bueno porque lo sirve para poder comunicarnos más entre otros Liceos, poder compartir nuevas experiencias y nada, igual lo saca más de la rutina, son cosas diferentes, igual todo Liceo debería ser. Yo pienso de la victoria que cada día vamos mejorando más con mi equipo y a seguir adelante, que los vienen más partidos y ya seguir mejorando. Así nos despedimos del primer día de jornada desde el Estadio Guillermo Saavedra. Nos vemos en los próximos partidos con el periodista Mauro García y mi persona Isidora Lucero. Adiós. 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 Adiós.